Hay momentos cruciales en la historia, en los que no nos jugamos un gobierno, el futuro gobierno de Aragón, nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra. Hace 15 días los españoles y españolas mandamos un mensaje incontestable, y es que no queríamos vivir con miedo, no queríamos vivir en blanco y negro y no queríamos dar pasos atrás ni tan siquiera para coger impulso. En esta segunda vuelta que nos la jugamos en casa, en Aragón, yo animo a que salgamos a decir que hay un mañana esperanzador, con más derechos y más oportunidades, en el que no dejemos a nadie atrás y en el que seas como seas, Aragón sea un sitio donde puedas vivir. Lo mejor de Aragón ya está aquí y es su gente. Tenemos la generación más preparada de la historia que tiene la obligación moral de tomar las riendas, reconociendo el legado de nuestros mayores, sí, pero también honrándolo, llevándolo mucho más lejos, con más justicia social, con más derechos, con más empleos de calidad, con más feminismo, con más pueblos vivos, con más innovación, desde el diálogo y siempre con ideas valientes. Este 26 de mayo Podemos y Eco queremos contar contigo para hacer de Aragón el lugar al que volver y el sitio donde quedarse.